Acompañando esta actividad que ha gestionado Hugo Burgués, gratificantemente porque uno a lo que tiende en esta etapa de la pandemia es a ir reconstruyendo el entramado productivo, social y económico de las distintas regiones del país. El Plan Federal de Ferias apunta justamente a eso, a que podamos darle la oportunidad a todas y todos, en este caso los villenses y las villenses, que podamos darle la oportunidad de tener precios populares, precios más bajos, y creo que es un grano de arena muy importante en esta etapa donde la economía se ha roto, donde la pandemia ha roto la economía mundial, pero también la economía de nuestro país. El gobierno nacional junto al gobierno provincial y el gobierno local están haciendo un gran esfuerzo para la reconstrucción y para poner de pie a Villa Constitución, a Santa Fe y a Argentina. En este sentido nos van a tener trabajando codo a codo con Hugo Burgués, por supuesto, y con todos y cada uno de los funcionarios, de los compañeros, compañeras, que estamos en distintas responsabilidades institucionales gestionando para poder recuperar el entramado social y económico de Villa Constitución. Bueno, justamente esa importancia en un contexto de pandemia, ¿cómo analizan la situación actual a nivel local desde el Consejo de Cachos? Yo creo que a mí me toca pensar estrategias e ideas desde el legislativo. He presentado el proyecto Góndola Villense, que ni más ni menos tiene que ver con señalizar los productos que son elaborados en nuestra ciudad por comercios, por empresas, por cooperativas, por emprendedores y emprendedoras debidamente habilitados por los organismos municipales, por supuesto. Y en ese sentido me parece que es un aporte muy importante que tenemos que empezar a lograr a través de la Secretaría de Producción Local. Creo que todas y todos los que estamos en el frente de todos queremos poner a Villa de Pie y estamos logrando tratar de impulsar herramientas que sean para recuperar justamente el desarrollo con la inclusión social. Bueno, este tipo de iniciativas, sumado a lo que hace a la vacunación masiva que se está dando en el último tiempo, parece ser un atisbo de esperanza para lo que va a ser el futuro. Totalmente. Uno, si no, no estuviera acá. Tiene que transmitir a las y los vecinos muchísima esperanza. Hugo viene trabajando, Hugo Burgués viene trabajando justamente con articulaciones con el Ministerio de Salud también para que puedan incrementarse los vacunados y las vacunadas en la ciudad de Villa Constitución, además de este tipo de proyecto. Y me parece que es un funcionario y un referente político dentro del frente de todos que es muy atinado en las decisiones que está tomando y que está acompañando al gobierno local, provincial y nacional.